¡Bravo! Voyavos, pues ya llegamos a la sección de los espectáculos de Morelos, México y el mundo y por supuesto con mucha información como siempre. Mucha información porque hubo muchos chismes este fin de semana, muchas cosas que pasaron y acontecieron en nuestro estado, en el país y en el mundo obviamente. Y el que no está nada, nadita, nadita contento hablando de cosas internacionales es Donald Trump porque no le autorizaron su presupuesto para el muro. Le dijeron que siempre no manito, aquí no, en septiembre vemos otra vez, a ver si te autorizamos algo, pero no va a haber muro por lo mientras porque no hay dinero. En septiembre, en septiembre checamos. Pues por lo mientras están cayendo muchas de las cosas que según él iba a hacer porque no depende todo de él, como mucha gente nos imaginábamos, alguien ya le está poniendo freno y ya era hora. Bueno, era lógico porque es más que obvio que las propuestas de Donald Trump no tenían bases ni fundamentos, entonces no era nada concreto, nada más era como una idea y así no se hacen las cosas Donald Trump. Así es, todo ese dinero se va a ocupar para programas de ayuda y de apoyo social que en lugar de gastarlo en un muro que no es necesario y que nada más provoca más racismo y más problemas con la sociedad norteamericana. Entonces, qué bueno por el Senado que les dijo no a tu muro. Por lo mientras no va a haber muro. Por lo mientras no hay muro. Guayagos, y por otra parte, una aerolínea rusa dejó 27 heridos, esto después de un momento de turbulencia que no se le avisaron los pasajeros porque supuestamente no se vio porque había cielo despejado y los pasajeros iban sin cinturón de seguridad, dejó a muchos con fracturas y graves, o sea, hay muchos hospitalizados, entonces, y está el video y sí se ve muy feo, cómo se empiezan a caer. Sí, la turbulencia se veía así como, imagínate, que no te avisen y que vayas dormido. Y es que la gente en el avión, o sea, dicen, ya te puedes quitar el cinturón, y te paran, te van al baño, o andan comprando, o sea, como si anduvieran en su casa y pues no, hay que llevar siempre el cinturón, o hay que también pues estar sentados. Pero fue culpa del piloto que no avisó, si hubiera avisado, pues no hubiera pasado. Pero no llevaban el cinturón. También. Pero ellos desactivan el... La alarma. Ya te puedes quitar el cinturón. Porque también estar amarrado todo el viaje, más cuando son viajes largos es bien pesado. Ay, pues yo sí me amarro, Viquito. Yo sí me amarro, Pablo. Tú vas a amarrar al novio. Tamara, ¿qué te pasó? No, no me ha pasado nada, Viquito, vengo al 100. Y bueno, en otras noticias... Ay, ya me deschongué. Toma el oro. Ok. En otras noticias, una noticia muy controversial que está dando la vuelta y causando furor no solamente en el país de México, sino en otros países latinoamericanos, es el famoso y dichoso arroz elaborado de plástico. Se dice que deriva o también viene y proviene de China, pero no, se han dado varios videos donde este arroz es de diferentes marcas, tanto locales como internacionales. Y pues bueno, la sugerencia es consumir local porque este arroz, este famoso arroz de plástico, se está dando en muchos países y la verdad es que es lamentable y muy perjudicial para la salud. Pues imagínate estar consumiendo plástico. Pues es como consumir malucho, prácticamente. Es lo que dice. ¿Sí? Ah, entonces no estás malo. No es más cierto. ¡Ah, entonces no estás malo! Pero bueno, y ahorita... ¿Pero si les hagan algo para revisar estos temas? Porque es la salud de todo mundo. De todo mundo. También la Secretaría de Salud. Exactamente. Todo mundo que tenga que ver con la salud debe de tomar cartas en el asunto. Y donde ya tomaron también cartas en el asunto es en el tercer video que salió de la ahora diputada otra vez, Eva Cadena, que era ex candidata de la alcaldía de Choapas en Veracruz, de Choapas en Veracruz. Y le encontraron un tercer video, ahora un milloncito, un milloncito le dieron para que hiciera una modificación de una ley. Esto ya es mucho, ¿no? Ya te pasó una, ya te pasó dos, ya te pasó tres. Entonces, o está habiendo hoy un rollo muy raro, o es muy despistada la diputada porque ya que te cachen tres veces en la misma. ¿Y esta vez qué dijo en el video? ¿Que sí era ella o que también se hizo la loca? También le pusieron un cuatro. ¿Igual? Igual. No, lo sacaron hoy el video, entonces supongo que al rato va a estar dando declaraciones y va a decir que estas son puras mentiras. Esa noche... Pero Bequito, hablando de videos virales, un video viral que se convirtió esta semana en uno de los... Top 10 fue Lady Trump. Esta famosa Lady Trump es una señora donde vaya a agregar a una línea telefónica. ¿Puedo decir la marca? Claro, claro, dile la marca. Claro, fue y se quejó con NTNT, pues le han estado robando durante más de un año y medio con un plan que supuestamente era de 300 pesos y ya le salió a más de 25 mil pesos. Pues se quejó, gritó, neó en las oficinas y pidió hablar con el gerente o si no con el mismo Donald Trump porque ya está cansada de que no... A todos. Entonces esta famosa Lady Trump ya tiene el video, más de 456 mil reproducciones y más de 700 mil compartidas. Entonces imagínate qué fuerte está la Lady Trump. Hay que verlo porque también está divertido, está divertido cómo se pone la señora de... Bueno, sí le están robando, sí le están robando, pero... Pero igual si no pagó los 300 pesos que eran al mes, esto va generando interés y esto se va convirtiendo en las 25 mil que la debe. No, pero sí los de NTNT son bien tranzas. Y también los que no están contentos son los de las aerolinas mexicanas, ya están viendo cómo se van a hacer para ir al Senado y al Congreso de la Unión para decirles, es la ley que aprobaron de que les demos maletas gratis y equipaje gratis y eso, nos están tomando el negocio porque ya lo habían hecho un super negociazo que te cobraban, cada maleta que registrabas ya te la cobraban y luego te la cobraban como si pesara en oro. Aparte los impuestos y las tasas que le añaden a tu boleto de avión que es como el triple de lo que cuesta en verdad el boleto. Sí, de repente encontras una super oferta, un boleto de mil pesos y dices, no, pues lo compro. Ya cuando le ibas a comprar, ajá, como 4 mil 500 porque los impuestos de tal y tal y tal, más el equipaje, más. Y ya dices, ¿y los mil pesos dónde quedaron? Entonces ya no van a poder hacer eso, ya una vez que esté publicado en el diario oficial, ya no se va a poder hacer eso de que te pongan oferta mil pesos y después te salgan cinco mil. Si son mil, mil van a ser. Eso está muy bien para los usuarios. Sobre todo si vas a viajar en tu mismo país, o sea, ¿cómo te cobran más impuestos por viajar en tu país? No, si fueras a la extranjera, pues todavía, pero ahorita no. Y además, si tienes una conexión y la pierdes, te tienen que poner en otro vuelo y no cobrarte absolutamente nada. Ah, está súper bien. Pues ahí están, no están contentos ellos. Y en Estados Unidos están más o menos en las mismas, andan modificando las leyes aeronáuticas y qué bueno por los usuarios porque sí son bien abusivos. Está muy bien. Y hablando de Estados Unidos, este fin de semana se estrenó la película ¿Cómo ser un Latin Lover? Producida y dirigida por Eugenio Derbez, que alcanzó la cifra de más de 12 millones de dólares en este fin de semana. Y ya como última nota, les recordamos que cuiden el agua porque aquí en Cuernavaca falla mucho y hoy en el lienzo Charro cerraron la avenida porque dijeron que no tienen agua y a ver a qué hora se la ponen o les mandan unas pipas o algo. Entonces hay que cuidar el agua, el líquido vital, pero también el ayuntamiento de Cuernavaca que se pongan las pilas al zapac porque el agua, sobre todo en esta temporada de calor, ¿cómo hace falta? Y que el zapac pague la luz porque aparte... Ah, que pague la luz luego se la cortan. Pero ¿qué les parece si mejor, en lugar de estar hablando de que nos hace falta el agua, no nos hace falta la alegría, no nos hace falta el amor, nada de eso? Nada, nada. Aquí están Los Ángeles... ¡De amor! Los hijos de la guayaba 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 Los hijos de la guayaba